Líbano, país de oriente próximo con 6,8 millones de habitantes. Número total de refugiados sirios, 1,5 millones. Toca a un refugiado por cada 4,5 libaneses. Un equilibrio difícil de mantener en un país cada vez más hundido en la crisis. Es su lugar en el mundo el que lo coloca en el centro del conflicto. Imaginaros un triángulo. Nosotros estamos justo en el centro, a mi espalda. Tras esas montañas estaría Siria y apenas 40 kilómetros de Damasco. En aquellas montañas de allí estarían Palestina e Israel y todo el resto sería Líbano. Estamos en el Valle de Beca. Aquí hay un asentamiento informal de 35.000 refugiados sirios que llevan aquí unos 6 años. Si das una pequeña vuelta por cualquiera de los asentamientos que los refugiados sirios ocupan en Líbano, enseguida te das cuenta de que el futuro de Siria vive ahora fuera de sus fronteras. Todos nacieron en Siria en plena guerra. Hasta llegar aquí, nos dice Fátima, no conocían otra cosa. Líbano les permitió entrar, pero ahora el país apenas se mantiene en pie. La terrible explosión del 4 de agosto de 2020 terminó de hundir un lugar en el que casi 4,5 millones de libaneses viven bajo el umbral de la pobreza. Amina vive aquí con su marido y sus tres hijos. Preocupada, nos enseña las medicinas que necesita su hijo mayor y que ya no puede pagar. Piden más ayuda, pero en un país donde todo el mundo sufre, eso les coloca en el centro de las críticas. Abdalá nació en Homs. Estos últimos años se ha dedicado a crear un hogar acogedor para sus hijos en medio de la nada. Pero con solo 38 años reconoce que en su vida ya no hay lugar para los sueños. Porque si nos devuelven...